Malestar y molestia en los cuarteles y comisarías por las palabras de su jefa suprema. Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los más de 60 muertos en las protestas contra su gobierno habrían llevado a que la presidenta haga un deslinde para evitar responsabilidades. Una lavada de manos que no le gusta al ejército. Claro que duele que te quieran echar las culpas. La molestia se debe al continuo deslinde de la presidenta por presuntas responsabilidades por las muertes en las protestas. En una entrevista a El Comercio, Dina expresó, revisando un guión, que ella no tiene ni son ni ton en sus protocolos de acción. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. A esto se suma la respuesta que el Ejecutivo dio al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde indica que las muertes no fueron realizadas por decisiones políticas, según reveló Gilebran en sus tres. Otra lavada de manos más para evitar posibles responsabilidades. Quizás Dina se olvida que el 28 de febrero recibió el bastón de mando como jefa de las Fuerzas Armadas y la policía. Un distintivo que por primera vez en la historia se dio a una mujer y un título que es acorde a la Constitución. Ella como presidenta de la República, al ostentar este cargo, sí tiene línea de comando dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional se subordinan a su autoridad. Dicha autoridad es reconocida en las reglas internas de las Fuerzas Armadas. Así, en el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Armadas se señala que el planeamiento de acciones militares para apoyo a la policía son ordenadas por el presidente durante estados de emergencia. Igualmente, en el Manual Conjunto de las Reglas de Conducta Operativa se indica expresamente que estas medidas son remitidas al presidente de la República para su aprobación, para el cumplimiento de la misión asignada. Igualmente, en el Manual de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas de 2020 se indica que las reglas de conducta operativa son instrumentos en que el presidente y ministro de Defensa mantienen el control sobre el empleo y uso de la fuerza por parte del ejército. No fueron decisiones militares, fueron decisiones políticas que las Fuerzas Armadas ejecutan. Es responsabilidad del presidente de la República el asumir la dirección de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí. Y no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Y siempre los jefes de Estado y ministros del Interior están enterados a través de las disposiciones de inteligencia y de las órdenes del día de las acciones militares y policiales que los ejércitos o la Policía Nacional practican. Fuentes del Ministerio de Defensa nos indicaron que toda esta situación ha generado molestias al interior de los cuarteles y comisarías. Claro que duele que te quieran echar las culpas de cosas que no... Nada, o sea, insisto, la Fuerza Armada no ha salido porque se le ha ocurrido al jefe del comando conjunto, a los comandantes generales sacar la Fuerza Armada. Eso no es así. La Fuerza Armada ha salido por una orden política, una decisión política. La moral de la Fuerza Armada sigue adelante. En los cuarteles están incómodos y defraudados porque nuevamente retornamos a una lamentable situación que es el abandono del Estado frente a estas circunstancias. Siempre se le pide al efectivo militar o policial que se pare al frente cuando ocurren este tipo de situaciones. Se les deja en abandono exigiéndoles incluso que cubran sus propias defensas. Recordemos el caso Chavín de Huántar. Buscando recuperar apoyo, Boluarte dio un respaldo a las Fuerzas Armadas y policía en una ceremonia en el Grupo Aéreo Número 8, en donde no se había anunciado su participación desde un inicio. Como presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y aflegado. Una corrección tardía ante una lavada de manos continua de la presidencia que no es visto con buenos ojos desde los cuarteles. Miren, les voy a decir una cosa que yo no necesariamente aplico porque hablo mucho, pero a veces uno se defiende mejor callado. O sea, tú no puedes salir a decir, yo desde aquí ratifico mi respaldo absoluto a las valientes, a los valientes integrantes de las Fuerzas Armadas cuando no tienes comando supuestamente. O sea, ¿cómo los vas a reconocer? ¿Cómo vas a estar contenta con las Fuerzas Armadas, con los militares que tiene este país y que la mayoría, la gran mayoría son muy valientes y gente muy digna? Si tú estás diciendo en una entrevista que no tienes comando, que prácticamente pues están dejados solas, abandonadas, que todo es un desorden y que ellos ejecutan en función a lo que el plano operativo pues, que desarrollan sentaditos a ver cómo reaccionamos ante una manifestación multitudinaria y demás. O sea, eso no solamente es lavarse las manos de manera, creo yo, bastante cobarde, sino faltarle el respeto al uniforme y a los militares que ahora mismo están preocupados por esto que está sucediendo. ¿Se equivocó? ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí, más aún en una entrevista donde te van a hacer preguntas incómodas y estás en una situación incómoda porque la gente no te quiere, pero caramba, o sea, hay que ser, digamos, digo yo, ¿no? Un poco más humano y decir, sí, seré la Presidenta de la República, pero la fregué, así que les pido perdón, señores, y ratifico mi respaldo. Quedaste perfecta, pero no, pues no le interesa a la Presidenta de la República. Ojalá que le interese decir algo, manifestarte, manifestarse con respecto a lo que ha hecho el Congreso de la República. Gracias.